Lo que sé que es ilegal no tener los precios en la vidriera. Entonces nosotros siempre hemos tenido los precios dolarizados en los artículos grandes. Llámale fotocopiadora, balanza, impresora, computadora, lo que no está a la vista. Y las cosas chicas que es lo que está en la vidriera, que son calculadora, mouse, modem, router, esas cosas de salida permanente, toner, todo lo que es insumo, lo tuvimos en pesos, porque en realidad no varía mayormente que lo venda con un dólar, con una diferencia pequeña. Pero como ahora el dólar en un solo día subió un 23%, se nos complicó. No, entonces para no volvernos locos y estar cambiando cada 2, 3 horas los precios, lo pusimos como un indicativo para que la gente tenga una noción de lo que cuesta y no tenga que estar entrando a todo el mundo a preguntar si no están los precios, cuánto vale. A ver, estimado Juan, ¿cuánto cuesta una computadora, no digo i7, pero una buena, una normal, ¿cuánto cuesta en dólares? Un Core i7, 8 GB de RAM, disco de 1 TB. Una buena que dura 5 añitos, 6 añitos. Sí, una máquina de esas que digamos es el tope de gama, cuesta 950 dólares. Es decir, nosotros la tenemos a esas siempre dolarizadas, porque en el momento de hacer la operación lo transcribimos, tenemos una aplicación, todos la misma aplicación en los celulares, así que sabemos cuánto está cotizando Banco Nación el dólar en ese momento. Gracias. 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 Gracias.